La ONU, un organismo que sirve de vitrina a los mandatarios que se dan cita a la asamblea que se realiza. Un organismo infuncional donde sus decisiones tienen pocas consecuencias en los 193 países que les da avergue. Para nada. Viendo los objetivos de la ONU, nos encontramos que se propone, número uno, mantener la paz y la seguridad internacional. Dos, alcanzar intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. El objetivo número uno, que es mantener la paz y la seguridad internacional, debe asignarse un cero. A modo de ejemplo, ¿ha logrado la ONU la paz en Somalia, en Siria, en Gaza, en Ucrania, en Haití? La respuesta es no. El problema haitiano preocupa a toda América, de manera acentuada a los países del Caribe, México y Estados Unidos. La ONU, en lugar de buscar soluciones internas en Haití, quiere que la República Dominicana resuelva el problema haitiano, el cual no ha creado. Sin embargo, la ONU no le hace presión a las potencias que saquearon Haití, siendo las responsables directas de la pobreza haitiana. La ONU quiere que la República Dominicana reciba a los haitianos desplazados por la violencia en Haití. Ya la República Dominicana tiene más de cuatro millones de haitianos, según estudios de ONGs. La República Dominicana no puede recibir un haitiano más. La ONU debe hacer lo necesario para lograr la paz en Haití y que los haitianos vivan en su país. Muchos se lucran de la desgracia y miseria haitiana, con el tráfico de almas hacia Haití, tráfico ilegal, de drogas, entre otros negocios. Hay que decir que las autoridades dominicanas han sido muy permisivas e incoherentes, lo que hace pensar que las autoridades dominicanas sacan dividendo político al venderse como nacionalistas y a la vez permiten que la ONU y su ANUR ordenen actividades prohibidas por la propia Constitución. ¿Cómo explican las autoridades dominicanas que la ONU abrirá mañana 23 de marzo de 2024 un centro para migrantes haitianos en Punta Cana? ¿Quién autorizó a la Organización Internacional para la Migración a operar un centro en Punta para la Casanoastro de Planeo de Servicio de Proter